Música 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 La gente entra en la fiesta y es una fiesta libre, abierta, gratuita y que es una fiesta de grandes encuentros. Estoy aquí para celebrar junto con la gente este inicio de fiesta. Recife aglutina las tendencias de todo estado, hay gente de Pernambuco todo morando aquí. Es uno de los mejores carnavales de astral, de energía, de los últimos tiempos. El Carnaval tiene la riqueza de los ritmos pernambucanos. Las nuestras agraniaciones son más de 300 agraniaciones y en nuestros palcos son más de 200 atracciones. El Carnaval también se consolida cada vez más en Pernambuco como una fiesta de múltiplo. El Carnaval tiene la diversidad, donde hay espacio para todo. Aquí mismo, a pocos metros, hay un preamp, hay un recbeat. Entonces, hoy en día estamos más tranquilos en relación a esto. La gente ve en ese reflexo del público de Recife que el público en sí está abierto para caralho para recibir información. ¡Gracias! ¡Gracias!